¡Más y ninguém! ¡Planeador abajo! La maldad y el terror, coño puede dominar y con él, su robo, más y ninguém. ¡Más y ninguém es fuerte y ni bravo, es una furia! No pueden con él preparado a combatir, ¡está! Es inmortal, el robo, siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, Coyi puede controlar. Exploder la verdad con más ingresos. Rebe.